¡Bienvenida! ¡Adelante! ¡Aquí estoy! ¡Muchas gracias por venir! ¡Adelante! ¡Qué alegría! ¡Cuántos años! ¡Muchos años! ¡Pero está divina! ¿Qué es eso? ¡Bueno, eso dice! ¡Hola! ¿Cómo están, Nelia? ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno verla! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas gracias por venir! ¡Qué maravilla! ¡Pase por acá! ¡Tenga cuidado! ¡Pase por acá! ¡Siéntese! ¡Ah, por acá! ¡En el ladito de este! ¡Saludar a Mérida! ¡Ay, corazón! ¡Cuántos años! ¡Cuántos años! ¡Ningún! ¿Está abierto este micro? ¿Esta? Sí. Yo hice de nieto, de Nélida, en unas aventuras que dirigió su hermano Ponce, que se llamó Peligrosas Vacaciones. ¡Peligrosas Vacaciones! Y yo hice de nieto, era Nélida y Julito y René de la Cruz, perdón, y René de la Cruz. Así mismo. Y vivimos como seis meses allá en Morón juntos y fue una experiencia muy linda. Recuerdo a Nélida con mucho cariño. Y este momento de volverla a ver después de... Eso fue en el año 90. Imagínense cuántos años. Y volverte a ver después de tantos años... En el año 90, sí. Eso fue en el 89 o 90. No, yo pensé que era... No, fue 89 o 90, 33 años. 33 años. Imagínate, hacía 33 años que yo no veía a esta señora y me da tanta alegría volverla a ver, tanta emoción y verla tan bien que me parece que soy ese niño que tenía en aquel momento unos 12 años que vuelve a decir la abuela. Siempre. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Nélida! ¡Qué bonito, Nélida! ¡Qué bonito! Y acaba contigo. Yo trabajé mucho con su hermano, con Abel Ponce, que quiero aprovechar esta noche, que está Nélida, para hacerle también un homenaje a Abel, a su hermano Abel Ponce, que fue un gran director de televisión. Yo trabajé mucho con él y él era un tipo muy cariñoso. Siempre decía, Chama, dime Chama. A mí me decía Chama. Y la primera raqueta de racquetbol que yo tuve, porque él era fanático de jugar, me la regaló él, era una raqueta de madera, y la cuidé por muchos años la tuve. Y lo recuerdo con mucho cariño. Una vez fui a tratar de verlo, pero ya no pude verlo. Cuando fui allí a Yastarán, que él vivía con él, pero ya no estaba bien de salud. Es que es algo que no quisiera... No, 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 no vamos a hablar de eso. Pero digo, yo fui a verlo y ya en ese momento no pude. Y te agradezco tanto tus palabras. No, yo lo recuerdo con mucho cariño, igual que a ti. Y vamos a celebrar todo lo bueno que ustedes han hecho. Tú y Abel. Y vamos, como si él estuviera aquí, una copita de vino para él, la vamos a poner también ahí y para aquí. Así mismo. Arriba. Que tú eres muy divertida, siempre no ha sido. Siempre. Te voy para atrás que tengo que... Un poquito de... Un poquito de... Mira, a ver, tío. Creo que ahí fue... Sí. O sea, también así. Hay unos videos bailando. Sí. Gozando. Gozando de la película. Señoras, señoras que nos están viendo, tomen ejemplo de esta, de esta gran mujer. Noventa para noventa y uno. ¡Eh! Tengo la salud perfecta. Me siento bendecida. Tengo el cariño de todos porque todos me aman. Y eso es básico. Para vivir, para soñar, para tener salud. Eso es lo primero. Tener el amor de todos. Jesús. Así mismo. Muy lindo. Así mismo. Te dejo ahí con la maca. Ya yo regreso en un ratito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que para nosotros es un placer muy grande que estés acá. Hay muchas personas en el chat. Voy a leerte unos cuantos mensajes. Dice... Ay, la admiración de Jean-Michel es tan linda. Leere, que mientras ella se va a pasar un poquito de coño. Marlen Chacón, dice... Salud. A la suya. Dice Marlen Chacón. Es una artista completa. Dice Alexis Hernández. ¡Ay, qué emoción! Estaba por acá. Dice Maire San. Muy linda. Y una señora muy positiva. ¡Wow! ¡Qué excelente actriz! Hay muchas personas escribiendo. Nélida. Bienvenida. Dice... Marlen Chacón. Nélida Ponce, bella mi amiguita. ¡Qué alegría verte! Dice... Ana Isabel. ¡Qué bien se ve! ¡Dios mío! ¡Esta señora no envejece! Y dice Claudia... Y dice Claudia... Entera se ve. Por la vida. Claro. Por Dios que nos lleva, nos guía y nos haga buenos. Así es. Así es. Muy importante. Así es. Así es. Y dice Claudia... Entera se ve. Los años no le pasan por encima. Dios la bendiga por muchos años. Más salud, salud. Y más salud para ella. ¡Gracias! Mira, en el chat Las personas que nos siguen a nosotros Se fijan en todo Dice un perfil en YouTube Que se llama Yo Existo Y usa zapatos altos Pues sí Usa zapatos altos Usa zapatos altos Y Jenny nos dice así mismo Ojalá yo llegue a ese lado Sí Siempre se puede Sí, sí, sí Y además, mira los aretes Estos aretes están bellos, Nélida Nélida Mira, hay personas que están escribiendo Dice, Dalita, no, no parece tener Esa edad Muchas personas escribiendo Muy lindo de ti Hermosa señora, elegancia pura Están escribiendo cosas muy lindas Muy lindas Qué bonito Nélida Estoy emocionada Y nosotros por tenerte aquí Ay, qué emoción tan linda Es bueno haber vivido tanto, ¿verdad? Sí, claro Ahora te encuentras Con las personas que te quieren Que te admiran Que han sido tus fans Muchas a veces no las conozco Pero me llevan en su alma Que eso es muy importante Y eso es lo más importante Sí, mi joven Y a ustedes, gente joven, bellas Que Dios las bendiga Que Dios las haga Tener el éxito Y que la bondad de Dios llegue a todos Gracias Gracias Que sea más linda Yo sí me acuerdo perfectamente de ti Te voy a tratar de tú, ¿puede ser? Por supuesto Y sí, sí me acuerdo perfectamente de ti En la televisión, en todo En todo Me acuerdo perfectamente Hay muchas anécdotas Porque además Mi tío Tío, tú trabajaste con Nélida Como no Nosotros Trabajamos bastante Trabajamos bastante Durante mucho tiempo Hicimos los vikingos Los vikingos ¿Te acuerdas? Y Ana de Austria Ana de Austria Reunimos, no, no Es que hay cantidad de cosas De memoria Pero Sí, hice muchas cosas Horizontes Horizontes, sí Gran teatro Sí En realidad Trabajé mucho en Cuba Trabajé en Puerto Rico Trabajé en Venezuela En México Trabajé en México En México Hice una novela Te protagonicé Y Ellos en realidad No me quieren reconocer Porque han sacado la novela Por YouTube Y mi nombre no aparece En el reparto ¿Cómo se llama la novela? Honrarás a los tuyos ¿Esa novela La grabaste dónde? En el año 59 En México ¿Y por qué? No sé Para mí es que Nada más que ponen A los que se murieron Para no pagar Me imagino Derecho Derecho de imagen Y verdaderamente Es feo Porque no hay más Solamente tres protagonistas Dalia Íñiguez Luis Agosti Pilar Pellicer Y los tres se murieron Y los tres se murieron Y sí trabajaron Pero yo era La dama joven Que nací de una criada negra Con el niño de la casa Yo nací rubia y blanca Entonces Dalia Íñiguez Y entonces Dalia Íñiguez Que era precisamente Mi abuela La madre de mi padre Decidió hacer un convenio Con una criada Que le entregara a la niña Que ella sí quería Podía quedarse de cocinera Pero no podía decir nunca Que esa era hija Pero entonces En la historia Pienso yo Me siento protagonista Pero claro Porque además Yo nací Bien Me traje bien Fui una muchacha Pero era mala Le daba golpe A la cocinera Que era mi madre Que me esperaba llorando Porque yo llegaba drogadita Yo llegaba borracha Y le daba golpe Y al final El cura sabía la historia Y entonces Un día cuando ella le va a pegar Ella dice No la toques Porque esa es tu madre Y entonces la historia ¿Quién es la protagonista? Claro La cocinera y yo Y la cocinera tampoco la sacan Para mí que somos Las que estamos vivas Claro Hay algo de eso Porque qué otra cosa puede ser Y en cuanto yo Yo reclamé Porque eso fue en YouTube Que lo pusieron Dije Están mintiendo Dicen Nada más que Además especifican una cosa Un poco pesada Nada más que hay Tres protagonistas Y nombran Y entonces yo dije Que eso no era cierto Quitaron la novela Es por eso Es cierto Entonces hay delitos No quieren pagar Porque la vendieron Esa novela se hizo en cinta Y la digitalizaron Hace cuatro años La pusieron en México La vendieron a Brasil La vendieron a Italia No, Italia no Argentina Entonces parece que Como ellos están en ese negocio Pero que yo no me puedo Comunicar con el canal De las estrellas Que fue quien Digitalizó la novela Yo lo sé todo Pero no puedo llegar Ah, no, tiene que venir a México Dice la ANDA Yo tengo el carnet de la ANDA todavía Yo pagué esos derechos Eso me corresponde Claro Y dice No, tiene que venir a México Porque a lo mejor usted Firmó un contrato Que no quiere que salga a su nombre Cosa que Que no sea no fácil Además Usted trabaja con Y menos que el año 59 Que artista No quiere que salga a su nombre Claro Es obvio Y usted con esa memoria Envidiable Recuerda todo Sí, señor Qué maravilla Nélida Vamos a recordar un poquito ¿Me puedes contar De esa televisión En Cuba en vivo? En vivo En realidad Que fue bastante Porque en Cuba Casi no había manera Se dirigir No se dirigir Se hacía en cinta Pero a veces Era en vivo En vivo Yo tengo Ese privilegio Que Dios me dio De tener una memoria Espléndida Hay historias Y yo fui Yo llegué a Cuba Porque yo estaba En Venezuela Y se había enfermado Miriam Miel Tenía una comedia Y había que salir Hacer una comedia Y me buscaron a mí Y yo pensé Que era un papel Pequeño Era la protagonista Y tuve Que hacerlo Y lo hice Con mi memoria Todo Y era una farsa Con Coqui García Con Coqui García Con Coqui García Coqui García Y yo Yo hacía la hija De Coqui Y éramos los protagonistas Y no se me olvidó Una sílaba Y entonces Los camarógrafos Fueron así Se quitaron todo Me abrazaron Pero usted Usted lo ha dicho todo Y Dios mío Eso fue Ensayándonos En el libreto A dos de la tarde Y por la noche En vivo Ibas en vivo Porque yo tengo Ese privilegio Y una memoria En Venezuela igual Fuemos fulanas Ah busquen a Nelly La Ponce Que es la única Que lo puede hacer O sea Que tengo Esa virtud Sí Que tienen Y todavía La mantienen Sí señor Porque yo me aprendía Rápido Los libretos Pero ya no Ya me fue tu trabajo No te creas Yo sí me lo aprendo rápido Y trabajaste mucho Aquí también Aquí hice Diez novelas Para Benevisión Y fueron Exitosas Porque De España Todavía yo estoy Recibiendo Recompensas Por el Derecho de Más Por el Derecho de Más Exacto Y fueron La Gata Salvaje Acordada Claro Fueron novelas Muy famosas Armando Más Y todavía Hace poco Que hice algo Pero no lo han puesto Para Telemundo Ay que bien Tienes alguna anécdota De ese algo Que hiciste Algo de De una torre Ah Sí la torre Ahora no recuerdo bien La torre esta que De aquí De aquí de ¿De qué? De ese Sí ya Eso que hicimos Fue la historia De una isla Donde hay un matrimonio Que asesinan Es farito Parece Es farito A mujeres Y le quitan los niños Están embarazadas Y los tiran al mar Porque son Es maquiavélico El programa Es maquiavélico Yo hacía una bruja Sí Entonces yo hacía La que La ponía a parir Y la tiraba al mar Pero entonces En esa isla Viene un matrimonio Periodista A investigar La historia Esa por qué Que estaba pasando Los niños desaparecidos Las personas desaparecidas Las mujeres Y Ese matrimonio La muchacha Parece que está embarazada Y va Y el personaje mío Se da cuenta Y lo que tratan La secuestran Para poderla Hacerla parir Y tirar al niño Al mar Incluso Ella misma El personaje Tiró a su hijo Porque el marido Era el que la tenía Influenciada De una forma Que la tenía Que Tenía que matar A su hijo Y lo echó al mar También En esa torre Ahí fui muchas veces Pero al final Ella reacciona Porque se siente Deprimida Recordando todo Que su hijo También ella lo tiró Y le da lástima Con la muchacha Le obliga a tenerla A la muchacha Le hace el parto Y todo Y cuando ella Tiene la bebé Que era una niña Empieza A reconciliarse Con la realidad Y decide Entregarle a la niña Y que ellos Huyan Y se corran Váyanse pronto Pronto Hasta que llegara El esposo Que él Que la tenía Y al final Ella Lo tira A él De la torre Dios mío Es muy linda Muy linda Quedó muy linda Pero todavía No la han puesto No la han puesto Pero tú nunca te tiraste De la torre No Iba a tirarme Pero Si sucedió Pero como usted puede Subir la torre Si bajarla Digo Porque puedo Puedo Quiero Y debo Eso Eso Nelida Estaba ¿No la han estrenado entonces? No No la han estrenado No la han estrenado ¿Y en qué año La grabaste Nelida? Fue a principio de año Del año Del año pasado Del año pasado Hace poquito Hace poco Hace poco Nelida Me has contado Que Bueno Nos has contado Que has trabajado En Venezuela México España No España no Puerto Rico Ah Puerto Rico Puerto Rico Y Cuba Tengo Vaya Buena trayectoria He trabajado siempre Puerto Rico Trabajan en Guapa Hice cosas muy buenas Con Marta Romero Con Iris Martínez Articia buena De Puerto Rico Y en México Trabajé muchísimo Pero Me fui Como Siete Ocho meses Porque había Problemas Con la altura Y yo tenía Creción muy baja No me sentí cómoda De salud Y fue cuando Decidí venir para acá ¿En qué año fue? 59 Desde el año 59 ¿Saliste de Cuba Nelida? No Yo salí del 52 A Venezuela A Venezuela Ya En Venezuela Estuve hasta el 58 Cuando fui para Cuba Que fue cuando Yo fui a pasar las vacaciones Y la Navidad En el 58 Yo tenía que estar en vivo En febrero Del 59 Pero en eso viene la cuestión de Fidel Llegó el que más manda Y entonces La mandaba Pues ya ni eso Ya ni eso Y entonces pues Pero no Pude salir Tenía visa Tenía de todo Incluso visa Para los Estados Unidos De cinco años Porque yo Fui a la A la embajada Me dieron cinco años De visa Porque yo tuve Un trabajo que hice Con el Ringling Brothers En Cuba Cada vez que ellos iban Me iban a buscar a mí Y yo era La que me paseaba En la En la trompa Del elefante Por toda la pista Ay Mi madre Aquello es Aquello es ¿Vosotros la tuvimos Cabe Pichu? Sí, claro Sí Siempre que me llamaban Me buscaban Mira eso O sea Y en el año 59 Se fue a vivir A México O sea ¿Cuándo se va? Voy a México En el 14 de febrero Llegué a México Porque tenía que Yo tenía contrato Para trabajar Y empecé a trabajar Ya en el Al final Del año 59 Que yo Vengo para acá Para Miami Aquí en Miami No existía Nada hispano Y desde que hago yo aquí Me voy para Puerto Rico Y en Puerto Rico Si estuve Hasta el año 63 En el año 63 Hago la repatriación A Cuba Pensando que sí Que esto era Lo correcto Te volvías a trabajar Y Volver a Cuba Volver a Cuba Era mi afán ¿Y qué fue esa impresión? Mi familia Porque mi familia Ninguno se quiso ir nunca Mi hermano No quería Mi mamá tampoco Mi hija Que era Como de 12 años Tampoco Porque no podía Porque mi mamá Era la que la cuidaba Entonces nada Después de la febrero En el 93 Me supe Mis 30 años De comunismo En el 93 Es que regreso Para los Estados Unidos Y aquí llevo 30 años ¿Ya? Así ¿Qué lindo? Qué lindo 30 años 30 años Que se dice así Como Sí Pero yo me siento Muy realizada En verdad He hecho todo Lo que he querido Lo que he podido A donde está Mi alcance Y mi salud Y me siento feliz Porque donde quiera Me han querido Me han ayudado O sea Me he sentido protegida Y esa vuelta a Cuba En el año 60 y tanto Usted que tuvo Todas las experiencias En celulo Sí Y si hay libertad ¿Cuándo volvió? Ahí hice la princesa Los vikingos Hice Ana de Austria Hice Horizontes Había un programa Que se llamaba La Farsa Que ese fue Una de las Que estaba contando De Miriam De Miriam De la comedia Tom Cop Y Trabajé en Dinochi Que mi hermano Era el director Pavel Ponce Y trabajé Bastante trabajé Lo único Que me daban Muchas viejas Y un día Yo le dije Pero por qué Ustedes no esperan Que sea vieja Miren Ustedes creen Que deben de aprovecharme Ahora Y esperar Que cumpla los años Porque todas las viejas Que se perdían Ahí me educaban Pero bueno Mira Pero parece que sí Empezaron Me van a hacer Entrevistas De México De Perú Porque me lo va a hacer Un matrimonio Peruano Que él se dedica a eso Y él es poeta también Y ha escrito Muchos libros Y sabe Entonces él está Encargado de eso Y me está manejando Todo ese papel Para poder Darle algo A la juventud Ustedes Claro Que no nos vieron Que no Ajá Si supiera que he recibido De Cuba Cantidad de mensajes De estos muchachos Jovencitos ¿Verdad? Y me han mandado Cosas que yo no tenía Que yo hice en Cuba Ajá Que yo le dije a uno No, pero esa no Debo ser yo Ajá Y me mandé Y me dice Se lo voy a mandar Para que usted Conozca su voz Ay, qué bonito Y cuando me lo mandó Jovencitos Que me adoran Que buscan Todo lo que yo he hecho Ay, qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué recompensa Tan linda De la vida De la vida ¿Verdad? Sí Qué lindo Cuando uno puede Sentirse así Querido Y buscado Porque me buscan Qué lindo Qué lindo Eso es lindo Nelida ¿Cuándo ya Tú decides Venir para acá Para mañana A vivir ya? En el 93 Tengo el 93 Yo decido Yo cuando regresé Me casé Y estuve 50 años De casada Y mi esposo Era preso político Y él tenía Un problema Y las cosas Se iban a poner feas Entonces decidimos Venir Y ya Esa es la vida Claro Claro Aquí estoy Divina Con una memoria Que Dios se la bendiga Sí, sí, sí Mira Tomándose su coñac Qué maravilla Por Dios Y disfrutando De la vida Yo quiero la receta A ver Honestamente Si te preguntaran ¿Cómo se puede llegar A esa edad Con ese espíritu Con todas esas ¿Qué nos dirías? Yo pienso Que primero Es buscar a Dios Dentro de ti Dios no es una imagen Dios no es lo que dice No es la iglesia No Es lo mismo Dios Dios está dentro De tu cerebro Y maneja Todo el organismo Si tú lo sabes Usar Vas a lograr Todo lo que quieres Y vas a lograr Llegar a una vida Real Y verdadera Yo pienso Que yo sí Puedo decir Llegué Porque así me siento Qué bien Qué bien Qué maravilla Mira Estábamos hablando Cuando Nelida llegó De la salud que tiene Y de cómo baila Vamos a ver unas imágenes Eso sí Baila Muy bien Eso dicen Sí Vamos a ver las imágenes Mira Piche Piche Eso sí Eso fue en casa De unas amigas Ahí en el centro de Uribe Donde yo oigo Que es un lugar Increíble Eso Mira Mira Todos los bailes Yo no me los pierdo Qué detesa Qué bien Tú sabes Ahí se baila El sábado y el domingo El lunes gringo El martes karaoke El miércoles Una Yo pertenezco a cuatro Y me buscan No lo tenía que venir Tiene que venir Pero claro Pero claro Tiene que venir la bailarina Y cantas también ¿Y cantas también en karaoke? Bueno En karaoke Yo perdí la voz Yo era soprano Lírica Pero no tengo voz Porque cogí una alergia muy grande Tuve una sinusitis Con pólipos y todo Nasal Entonces Perdí lo que Pudiera cantar Pero No tengo Pecho para cantar Pero yo cantaba Todo María la voz Todo eso Yo cantaba No, no, no Qué maravilla Yo cantaba Pero cantaba Para los amigos Para la fiesta de los amigos Pues no me dediqué a cantar Y bailé Yo bailé con Gustavo Roy En Cuba Yo empecé bailando En el colo De Gustavo Roy Imagínate Dios mío ¿En qué año ¿En qué año fue eso en el lunes? Eso fue en el 51 Que fue cuando yo fui para La Habana Porque Tú eras de Matanzas De Matanzas Yo le dije no ¿Del mismo Matanzas? Del mismo Matanzas Este pueblo nuevo se menea De la culpa de bomberos Antes de la culpa de bomberos Qué bien Nelida Qué rico poder escucharte Y además con tantas anécdotas Tan clarita Por favor Hay personas en el chat Escribiendo Justo eso Que qué bien te ves Que cuánta salud Que qué memoria Que qué bendición Mira Primero Eso Primero empieza por uno Uno tiene que saber Y valorarse uno Cuando tú te valoras Puede llegar a donde tú quieres No dejar que nadie te valore Y que nadie te guíe Tú sabes lo que tú quieres Y lo que tú buscas Te encuentras con Dios Dios te ayuda Y puedes realizar todo lo que tú quieras Esa es la realidad de la vida También existen cosas como por ejemplo El coñado Como el juguito de acá Un solo traguito Me dijo el médico Hace 30 años Me quitó todos los problemas Que yo tenía Nelida Yo tenía Venas Tenía dolores Joven 24 años Yo tomo coñac Desde que tengo 24 años Vaca a tomar coñac No de verdad Una gotita Una gotita Mira eso que ella tiene Eso es Esto en el día Por la noche Cuando vas a dormir Duerme rido Te sientes en los brazos Del morfeno Todo es Una maravilla Mira Las piernas De Nelida Ponce Es algo Del otro mundo Ay por Miren esto Y tenía venas Y tenía venas Con 24 años Reventadas Y todo Aquí se me hacía Una horrible Se me quitó No tienes nada De venas No tienes nada No tienes nada De venas Pues sí Pues ya tienes que tomar coñac Vas a pedir Que tomar coñac Mira Tío A tomar coñac Mira Esos pies Tienes que tomar coñac Tienes que tomar coñac Sí Pero uno No una botella No es así Es así Un trago Sí No una botella No, no Un trago Un trago Un trago Nelida En el chat Están preguntando Si tienes hijos Estuviste casada 50 años Sí Pero con él No tuve hijos Ok Yo tuve una hija A los 15 años Oh Que joven Que hoy Tiene 72 73 años Ay Dios mío Wow Una sola hija Ok Yo Yo ni eso Fui cobarde Cada vez que Un hombre Me enamoraba Y me decía No para que salga Para tener un bebé Desaparecía del mapa Ay Dios Nelida ¿Cómo fue Ser madre En esa época Tan jovencita? Fue bastante duro Pero lo enfrenté Como todo Porque yo enfrenté En mi niñez Yo perdí mi padre Y yo fui La que guié Toda mi familia O sea que Pude Por eso dice Puedo Quiero Y debo Así es Ya con eso No vas a tener Los tacos En tu vida Te lo digo ¿Cuántos hermanos Tienes? Tengo dos hermanos Por parte De madre Es que yo soy Baracuteo ¿Tú sabes Lo que quiere decir Baracuteo Soy sola Una sola Hija Ok Después mi mamá Tuvo Otros hijos Y mi papá Tuvo otros hijos Se supone El padre Que me hizo No me quiso Pero el que me crió Sí Entonces Ese es el que Tiene el valor Claro Y entonces Ese Tuvo mi mamá Dos más Que fue Abel Ponce Que se murió Y Héctor Ponce Que sí vive aquí Yo lo traje también Entonces Tengo hermanos Por el padre Que me hizo Ok Sí tengo como seis Pero no los conocen Los conozco algunos Pero solamente una Es la que me llama Todos los días Y me dice que me quiere Y que yo soy mejor que ella Y que yo lo perdoné Y yo no tengo nada que perdonar Eso es culpa de los padres Yo no soy culpable Ni soy culpable de ellos Ni eres tú Claro Y siempre Con ella siempre me llevaba Las otras no Porque esa era la mayor La más chiquita Porque yo fui la mayor Pero ella nació después Que yo Pero ella un día Se le ocurrió En la misma calle Estábamos Y yo le dije Ay tú eres mi hermana Porque yo soy así Dice Ni yo soy tu hermana Ni tú eres hija De mi padre Ay Dios Era Mátil Y entonces eso A ella Le ha durado Toda la vida Y yo le digo Yo no tengo nada Que perdonarte ¿Qué te voy a perdonar? Qué linda Analia Me encanta Es que es así Yo creo que ese es el secreto Es ese Es ese Ese es el secreto No guardar rencores Claro ¿Perdonar qué? Si el rencor Que tú guardes En una persona Es a quien hace daño Es a ti La persona piensa Que lo hizo muy bien O no O no Pero a ti te pesa Cuando te lo ves Claro A ti A ti Por eso yo no No tengo nada Contra nadie Qué bien Nelida Hablando justo De la familia De tu familia Hay una sorpresa Para ti Mira para allá Buenas a todos Mi nombre es Ingrid Y yo soy la nieta De Nelida Ponce Para mí es un orgullo Poder participar Con ustedes En esta celebración De la trayectoria artística De mi abuela Abuela te doy gracias Por haber sido siempre Una guía para mí Por haberme dado fuerza Todos los días Por darme tu apoyo Incondicional Con todas mis aventuras Todas las locuras Por las que hemos atravesado juntas Eres un ser humano Increíble Has dedicado tu vida A ayudar a los demás Siempre con una pasión Increíble Con unas ganas De seguir adelante Con siempre Con siempre mucha fe En el futuro Siempre muy positiva Muy linda Siempre te he visto Alegre Feliz Independientemente De las circunstancias Por las que hayas atravesado Y eso es lo que me ha dado fuerza Siempre Eres mi amiga Mi compañera ¿Qué más te puedo decir? Te quiero con todo mi corazón Le pido a Dios Todos los días Que te mantengas A nuestro lado Saludable Feliz Siempre bailando Y te quiero Te quiero muchísimo Felicidades ¡Qué bonito! Gracias Gracias Esa es mi nieta Yo tengo dos Varón y hembra Pero esa es la que siempre está atenta A mis cosas Y es increíble Esto ha sido increíble Qué emoción me ha dado Porque ella trabaja mucho Y yo la entiendo Casi nunca tengo tiempo De conversar con ella Todo lo que quiero conversar Porque quiero dejarle Eso impregnado a ella Para que sea feliz Para que pueda lograr La felicidad Porque todos Buscamos la felicidad Así es Pero no todos Sabemos lograrla Y yo quiero Que ella aprenda Que sepa Que vea Que sí se puede Claro que se puede Pero ella me oye Bastante Qué bonito Ella está conectada En el chat Ingrid Un saludo Muchísimas gracias De verdad Muchas gracias Gracias amor Te quiero mucho Cuídate Tú eres como yo Que Dios te bendiga Qué linda Qué linda De verdad También tienes muchos amigos Muchas personas Realmente tienes muchas personas Que te quieren Pero hay un amigo Que yo le comenté Que tú ibas a estar aquí Y dijo Yo también tengo que estar Mira para allá De verdad que me ha dado Mucha satisfacción Ver que tienen como invitada Hoy a Nélida Ponce Esa gran actriz Ese gran ser humano He compartido Muchísimos trabajos Con Nélida Y trabajar con Nélida Siempre ha sido Una fiesta Nélida No olvido En mis primeros años Aquí En los Estados Unidos Que me Recomendaste En Benevisión Y gracias a ti Entré en una novela Te lo agradezco muchísimo Eternamente Y sabes que esas cosas No se olvidan Para mí Trabajar contigo Siempre ha sido Una fiesta Porque tienes Una energía Increíble Una vitalidad Unas ganas Tremendas Un profesionalismo Que de verdad Se agradece La gente no sabe Que eres Una actriz Que trabajó En México Mucho Que Protagonizó En México Háblale de eso A la gente Mucha gente No lo conoce Trabajaste mucho En Cuba Y has trabajado Muchísimo aquí Te admiro mucho Te quiero mucho No quería dejar Pasar esta oportunidad Para Hacértelo saber Y te deseo Nada Lo mejor Lo mejor Mantén esa vitalidad Esa energía Esa juventud Que de verdad Muchos Debíamos imitar Te quiero mucho Lo sabes Buena vida Riberón Tan lindo Tan lindo No Riberón Si Mi gran amigo Es que todos Todos son mis amigos Que bonito Recuerda Cuando yo te llevaba Para tu casa Porque tu vivías Cerca de Miriam Cuando hicimos Los Bikingos Ah si Tú vivías cerca De Miriam Yo te llevaba Para la casa Te dejaba allí Siempre me ayudabas Siempre me ayudabas ¿Dónde era tío? Eso fue En En Cerca de María No me acuerdo Cual era la calle En Santo Sol No Cuando yo vivía En Saco Y Santa Catalina En Saco Y Santa Catalina Ya ¿Te acuerdas de eso? En Saco Y Santa Catalina Si Ese es padre A mí me vivió Bastante Si Si Porque había Claro Si íbamos por el mismo camino Teníamos que ayudarnos Si Ni llevaban Ni llevaban Esos Bikingos Fueron Espectaculares Espectaculares Y déjeme decirte Déjame decirte Que las personas Están escribiendo Muy bonito Y dicen Que lo Que es evidente Que esa energía Esa felicidad Que tú transmites Esa cosa tan linda Tan pura Tan noble Es lo que Además del traguito de coñac Que es uno solo Es uno solo Como dicen por aquí Es un solo traguito No es una botella Eso es lo que te ha hecho Ser esta persona Que eres hoy Eso es muy lindo Y la gente Está escribiendo Cosas muy bonitas Dice Alexia Hernández Que linda Nélida Mira lo que dice Claudia De la familia que vengo Eso está difícil Pero dice Seguiré el consejo Un solo traguito diario Un solo Mira Dice Yekati Hernández Macadilla Nélida Que estamos planificando El trago de coñac Para durar como ella Y Raquel Sí Está Está clarísima Y Raquel Acosta Dice Que señora Más maravillosa Que linda O sea Es que es evidente Eso se nota Yo creo que Es una hora Cuando tú Claro Cuando tú eres de verdad De adentro Para afuera Realmente así Eso se nota Por eso has llegado A esa edad Que tienes de esa manera Y por eso Tiene tanta gente Que te quiere Es posible Es posible Que todo eso Que ustedes digan Es cierto Porque es que Yo he recibido Tanto No ahora En Cuba Mi casa se llenaba De personas Decían Ay no sé No he resuelto El problema Pero Venir a verte Es suficiente Ya me siento bien Y bueno Yo no he hecho nada Hablar Bailar Cantar O bailar Pero siempre Ha sucedido eso Eso debe ser Una misión Que he traído A la tierra Porque yo no A mí nadie Me enseñó eso Pero es así Es tu personalidad Como Coralita Tú Tú también eres alegre Pero vamos a ponerte A bailar más Como 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 Nelida Como Nelida Nelida me tienes que enseñar Y vámonos por ahí Y por ahí Claro que sí Pero Coralita no baila Como tú Pero dice Pero dice Unos poemas preciosos Y ella te quiere Regalar uno Por favor Exacto Tiene otras cosas Muy importantes Te voy a regalar Este Esto es un poco Bueno lo que nos pasa A veces a las mujeres Todo no es color de rosa Claro que no Ella le dice A la persona Me reclamas Un amor Que dices Te prometí Que en la cama Te juraba Que viviría Para ti El amor Hace jugadas Que no puedes Predecir Si te dije Que te amaba Bajo esas circunstancias Discúlpame Yo mentí ¡Qué belleza! Nelida Tanto que dice A tu madre Ah yo lo sé Yo lo sé Tu madre para mí Increíble Es que tú Ponce por Dios Que trabajé tanto con él Y tan lindo director Porque jamás fue un director Que te dijo Oye no 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 Con una suavidad Te sacaba todo Te sacaba todo el personaje Pero suave Persona inteligente De verdad Si mi hermano Siempre Y yo oí decir A muchos compañeros Que trabajábamos juntos Es que tu hermano Es una dama Sí Lo fue siempre Estamos viendo Una foto de Ponce Jovencito Sí Es una maravilla Es una maravilla Trabajar con nosotros Todo el mundo Todos los actores Que trabajaron con Ponce Siempre querían Volver a trabajar Claro Queríamos Yo me incluyo Yo trabajé con él Muchísimas veces Yo mucho Lo quise Muchísimo Por suerte Y recuerdo también A Nélida Tenía que pasar Bueno Nosotros estábamos trabajando Desde las 8 de la mañana Haciendo radio Y después empatábamos Con la televisión en vivo Exacto Y Nélida Desde por la mañana Era así Cuando llegaba allí A los pasillos A los estudios De la televisión Y de la radio Era vestida linda Con sus taconcitos Como está ahora Como mismo está ahora Así Pero la veías así Desde las 8 de la mañana Todo el día Perdí el glamour Jamás Saliendo de un Estudio de radio Para el otro Para la televisión Después Pero es así siempre Siempre Jamás Jamás lo puedo perder No Para nada A las 6 de la mañana Yo me levanto Y me empiezo a arreglar Para mí Para disfrutar Eso es muy importante Muy importante Y es lo principal Y cuando uno se siente bien Uno puede dar mucho Si tú no te sientes bien Y tú no te quieres A ti misma No puedes dar nada Es verdad Eso es verdad Es verdad Qué sabiduría Dios mío Sí señor Como estamos aprendiendo Mira Hay un mensaje Por acá Ay no Dice Pedro Martínez Así somos los matanceros Yo soy de Versalles Pero nací en Pueblo Nuevo Frente al Palmar del Junco En la calzada de Esteban Bendiciones Nélida Dice Carlos Morejón Nelly Eres muy grande Y espectacular Siempre alegre Espero verte pronto Te quiero mucho Ay qué lindo Mira Dice Irma Cabrera Nélida es única Dice Maire San Carisma 100% Qué bella dama Adela Suero Excelente actriz Mucha salud le deseo Que conserve esa juventud Con energía positiva Y dice Mami Ajá Mami te están mandando A tomar coñac Y María Elena dice Nélida es un amor María Hernández dice Dios la bendiga La admiro Tenemos que aprender De sus consejos Mañana vamos a comprar Una botella de coñac Un traguito Para mejorar La circulación Mabel López dice Qué linda Nélida Una grande Entre las grandes Bellas y espectaculares Sus actuaciones siempre Muchas bendiciones Para usted Salud Por sobre todo Un saludo afectivo Desde West Palm Beach Qué bonito Mira dice Yo existo Nélida tiene Una vida en los ojos Que le quedan 30 años más Por vivir Seguro Por supuesto Claro Por supuesto Si acabo de nacer Así Dice Carlos Morejón Nelly Eres muy grande Y espectacular Siempre alegre Espero verte pronto Te quiero mucho Ay qué lindo Yalemi Sánchez Te escribe por aquí Qué espíritu más lindo Tiene Ojalá yo llegara Con esa energía Y esa memoria A esa edad Eres grande Nélida Ponce Que Dios te bendiga Y nunca se apague Esa luz que tienes Que es inmensa Mira dice Claudia Por Dios Como ha llovido Invierno en ese corazón Qué paz transmite Dios me la bendiga Hoy mañana y siempre Ay gracias Qué lindo Te están escribiendo Cosas muy lindas De verdad que sí Milagro Fernando Un abrazo grande Para Nélida Desde Texas Es bella Bueno de verdad Muchas personas Escribiéndote cosas Muy bonitas Y mi tío Yo Quiere hacerte también Un regalo Tu hijo de los vikingos Este vikingo triste Apasionado El vikingo más flaco De los votos El vikingo más flaco De los votos No yo si te voy a decir Algo que vaya Que no es este el caso Pero Pero sí Porque lo conociste Bueno Trabajamos En la radio Con él Te digo adiós Y acaso te quiero todavía Te digo Así que Quizás no debo olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te quería O tal vez Nos quisimos demasiado Los dos Este cariño triste Y apasionado Y loco Me lo sembré En el alma Para quererte a ti No sé si te amé No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Pero sí sé que nunca Volveré a amar así Me queda tu sonrisa Dormida Y mi recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo Sabiendo que te pierdo Tal vez empiezo a amarte Como jamás te amé Te digo adiós Y acaso Con esta despedida Mi más hermoso sueño Muere dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti José Ángel Huesa Qué bonito Qué lindo Gracias No tengo nada que darte Tienes mucho que dar Nelly Mucho Nelly ¿Tú recuerdas Alguna poesía? Tú sabes que yo En eso Yo soy Yo puedo hablar Yo puedo actuar Pero en poesía No Porque No sé Yo estuve Comprometida Con Mario Blanco ¿Qué tal? Ay Blanco López 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 Ah ya Ese hombre Me amó Pero me amó A su madera A su manera Pero ese Un desmemorial Insoportable ¿No fue a ti A quien te dejó En el cine? Sí Fue el que me dejó En el cine Él fue el que me dejó En el cine ¿Qué pasó? Se olvidó Salió a tomar café Y me dejó A una tanda de cine De madrugada Llegó a la casa Me dio el llavín Y se olvidó Que yo Me había dejado En el cine Nelly Yo no sabía eso De Mario De Mario Mario Blanco Sí Un día que íbamos A una fiesta Y él se pone el traje El lacito y todo Y de pronto Luego que se mete En esta ducha Y se baña Con traje y todo No, no Mario es Mario estaba despistado A Mario Una vez Haciendo radio Él siempre decía Los nombres de todo el mundo Y después al final Claro Y le narró Mario Blanco López Que tenía un bozarrón Increíble Bueno Le pusimos Carlos Alberto Molina Una cosa así Y se le narró Carlos Alberto Molina Y se queda Coño ¿Ese no soy yo? Se dio cuenta Pero lo leyó Tenía unos poemas Bellísimos Pero yo nunca he podido Hace poco me dijeron Ah no Porque yo estoy en una terapia Psicológica Que me ha ido muy bien Porque yo tuve problemas Mi esposo se murió Tuvo demencia senil Me botó de la casa Bueno Y me sentí un poco En baja Pero Entré en esa terapia Y me resultó Alguien me dice Enjolgo Me imagino que Vives con esa energía Arrasando Y a principio Vives así Porque de verdad Que me ha Claro Son momentos En la vida Pero Después me fui Acomodando Y dije No Mi problema es chiquitino El que viene atrás Es más grande No Se acabó Eliminado el problema Y fui eliminando Y me resultó Y entonces me dice Tiene que recitar Y me ponen a recitar La cañada De un ser El duelo de la cañada Y rasgué sus carnes Buscándole el alma Porque en su alma Se llevaba mi hembra Y yo No lo sabía Que se la llevaba Me gustan los versos Pero No tengo Memoria así O sea No he memorizado Me encanta Me encanta Que me lo digan O sea Oye Nelida Pero mira Yo tampoco Los memorizo Yo mira Los leo Los leo Nelida Mira Las personas en el chat Siguen escribiendo Muy lindo Y yo quiero decirte Que yo Me he disfrutado Tanto de esta conversación Contigo Tú hablas Y yo te escucho así Qué energía tan linda Qué ganas de vivir Además Qué importante Desde Arreglarse para ella Amarse Ella Primero Y después Poder hacerlo Si no lo haces tú Puedes amar Después a los demás No puedes dar nada Qué placer Haberte conocido Igual De verdad que sí Ha sido muy linda Todos ustedes Han sido muy lindos Y me han hecho vivir momentos Muy lindos Qué linda tú Qué linda tú Pero no nos vamos Me siento bendecida Porque estar entre personas así Es algo increíble Y poder decir Y es Porque hay cosas Que tú dices Y que nadie te quiere entender Pero aquí Sí sé Que me están entendiendo Y de verdad Las personas en el chat Te escriben muy lindo De verdad De verdad Que sí Mira Dice Marlencha con Nélida En esa terapia Te conocí personal Un orgullo Chabón Tengo muchas Ya te digo Yo llego Hollywood Llegó Hollywood Llegó la alegría Es que llegó la alegría Llegó Hollywood Esa es la cosa ¿Qué es esto que es? Y porque A mí me gusta mucho el baile Cuando yo baile Yo llego La música enseguida A bailar Esa terapia Es eso El baile Terapia de zumba Es una terapia linda Se puede sentir uno bien Qué bien Qué bien Mira Quiero recomendarte Y recomendarle también A todas las personas Que están conectadas Que si no tienes Un doctor primario Pues yo sí Y te lo presento Ahí está Mi doctor primario El doctor Ronuel Peñalver Con más de 20 años De experiencia Una Una relación De doctor paciente Que tú necesitas Y ahí está 954-852-5485 Puedes llamarlo Decirle que lo viste acá En la casa De maca Y ahí está Mi doctor Ronuel Mi doctor primario También puede ser El tuyo 954-852-5485 Qué bueno Y entonces yo también Quisiera recomendarle A todos ustedes Igual que lo hace Nélida La terapia La terapia De verdad Con un Es cierto Que es por acá Siempre me confundo Como el letrero El letrero está por allá Porque tú me quieres Mirar a mí No, yo quiero mirar El letrero Que tu esposa Está en el cuarto Concéntrate Pero lo que pasa Es que cada vez Veo Bueno Con esto Son un grupo De psiquiatras Que hacen Ya lo puse nervioso No Ofrecen Ofrecen Un Servicio variado Para la salud mental Entonces Les recomiendo Que vayan A Intégrite Al Cuidado Intensivo Integrado De grupo Ellos son Tres médicos Maravillosos Que Reciben Todos los seguros Sin Todos los seguros Los Medicare Medicaid Muchos seguros Muchos seguros privados Y están En dos localidades Una está ahí En la 57 Y la otra Está por Jallería Llame al teléfono Que está en pantalla Es El 786-536-1701 Ahí están Maite Ruiz Jeisel Ducongo Y José Álvarez Esos tres Médicos Son maravillosos Porque yo estuve Ayer el otro día Y ya yo me estoy Atendiendo con la doctora Maite también Porque sí Uno tiene siempre Algunas recaídas Ansiedad Depresión Problemas Bipolares Ahí El número de teléfono El número de teléfono No se olvide 786-536-1701 ¿Y qué te dijo Lucy La semana pasada? ¿Cómo es que se dice? Integrated Integrated Si tú sabes Que es mejor Decir servicios De cuidados De integrados De la salud De la salud mental No Es que siempre Mira Mira Y hay una realidad Las personas mayores Tienden Por lógica A A deprimirse un poco Sobre todo Porque se sienten Muy solos Señores Y no hay nada mejor Que buscar ayuda De personas Que están calificadas Que han estudiado Y que saben Por dónde llevarte Por dónde guiarte Y que ir a un psiquiatra Es muy importante Es muy importante La salud mental Nosotros Nos vamos deteriorando Cuando nos vamos poniendo bien Bueno También Claro que sí Claro que sí Como también Es importante Estar comunicados Y tener teléfonos Con accesibles Como los que tiene Tu teléfono Para Cuba Ahí tiene mamita Su nuevo teléfono Que ya lo cambió Tienen teléfonos De variados precios Si puedes ir Físicamente A comprarlos En la tienda O los puedes comprar online Tienen planes Prepagados Desde 20 dólares Nada más Es una maravilla Sobre todo Las personas Que no quieren Yo estoy A veces uno dice Me voy a quitar De todos los planes Esto Venga Y cero Que son Oye Viaja por gusto Y por nada A veces te metete Y los contratos Que tienes que hacer Los contratos Que te hacen Todas esas historias Es una maravilla Saber que existe Esto De tu teléfono Para Cuba Punto com Donde tú puedes tener Internet Un teléfono inteligente Sin contrato Sin contrato A precios Absolutamente Accesibles Esos son ellos Tu teléfono Para Cuba Punto com Que maravilla Y te atiende Muy bien Y te atiende Muy bien La verdad Y hablando También De la maravilla Y de buena tensión Ahí está Danelis En Danny Skincare Si quieres quemarte Berruguitas Hacerte laser Masaje postoperatorio Masaje reductores Extensiones de pestañas Un buen facial Y todo O demás Ahí está 786-757-3693 Puedes llamarle Y decirle Que lo lo viste acá En la casa de Maca Hacen muchísimos procedimientos Te explican Los pros Los contras Te van explicando Los productos Que van usando Ahí está Danelis De la Vega En Danny Skincare 786-757-3693 Tenemos que ir por allá A ponerse Para ti Eso está A ponerse Voy a decirles algo Yo no creo En nada de eso Pero en un buen facial Pero yo tengo Un miedo Que es Anestesiólogo De cirugía plástica No, pero esto No es cirugía plástica No No es cirugía plástica Tratamiento en la cara No Siempre Mira Yo voy a uso Para el net juvenil Yo me voy a uso Yo le dije Dice Abuela Te puedes hacer Lo que tú quieras No te va a costar nada Digo No quiero nada Yo me voy Como vine Esto no es Cirugía estética Son tratamientos Faciales Me disfiguran Yo he visto Amigas mías Que le han dejado Los ojos No No Aquí no te tocan ¿Cómo fue que te dejaron ¿Cómo fue que te dejaron? Así Así Este no es Este no es el caso Este no es el caso Ustedes podéis Confiado A Danny Skincare Que yo también Yo también Voy por allá Cada rato Ay mamá Vayan carlos Eso es para Limpieza 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 En por ciento Que recomendar Es el cuerpo Eso es eso Claro Claro Mira Ya sirvía Y cosas de esas Bueno Y también No Pero no También No tiene por qué Hacer Bueno Si somos así Que vamos a hacer Nacimos Moso Y embarados Para querer Y así ¿Qué pasó? Bueno También Quiero Recomendarles Por si quieres Comprar O vender Tu casa Ahí está Casa Nueva Realty Corp Caridad y Rafael 786-312-7682 Si quieres vender Tu casa Yo conocí una persona Que llevaba meses Tratando de vender Su casa Y llamó A Casa Nueva Realty Corp Y le pusieron Su casa en venta En una semana Pero si quieres Comprar Ahí también Están Caridad y Rafael Que están trabajando Con las nuevas construcciones En Homestead Y tienen muchísimas Oportunidades Para ti 786-312-3240 Casa Nueva Realty Corp Caridad y Rafael Bueno Nelida Hay un lugar Que le encanta A Giancarlo Al Tío Don Domingo Stick House Ahí puedes ir A comerte Unas carnes Espectaculares Carne Rica Argentina Pero quiero decirte ¿Quién es vegetariana? No No soy vegetariana Pero no como carne ¿Saben por qué? Porque la carne Tiene hormonas Y la hormona Acaba con el organismo Entonces usted Coma Lo que yo Yo pienso Que la salud Está en eso Claro Que la gente No saben Que a las vacas Le meten las hormonas Por tongas Y a los pollos Igual Eso te lo tragas tú Exacto Es verdad Pero la carne De un domingo La traen de Argentina Allí no le dan Hombro Bueno ¿Tú crees que haya Hombro? No 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 voy a renegar esa gana porque es magnífica. Yo tampoco, la verdad. Yo te agradezco la invitación. Honestamente, eso no es salud. No, 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 ese es el lugar de ir al Carlos y del tío y de todos nosotros. Mira, ahí está esa gana. Mira, mira, por eso te salgo. Mira, tranquilo, porque ahí te hacen una de esos de ají con cebolla, riquísimo. Te hacen queso manchero. Y unas empanadas que son maravillas. Las empanaditas. Las empanadas de queso. Las empanaditas. Bueno, no tratemos tampoco de convencer a Nélida de que coma cago. Nélida, te voy a decir algo. Yo creo que tú sí crees en los abogados. Y la necesitas porque en México hay una novela en la que no te están incluyendo. Exactamente, Nélida. Ahí está nuestra abogada Dalila Santos. 305-563-8155. Si tienes algún tema de inmigración, bancarrota, personas que quieras hacer una reclamación, personas que están por hacer la ciudadanía o la residencia, ahí está, 305-563-8155. Se va a ver el teléfono de la abogada Dalila Santos. Y también quiero contarles que si tienes algún tema en tu casa con la tecnología y no te llevas bien con la tecnología, no te preocupes, porque ahí está Joan de 365 Tech Security que te puede ayudar a poner toda la tecnología que quieras en tu negocio, en tu casa. Yo tengo pendientes las cámaras. Mira, déjame decirte que cada vez son más importantes las cámaras. Muchachas, claro. Porque además, cuando suceden cosas, la policía también puede ver. Exactamente, eso es que lo ha de ver de qué cosa es lo... Y Nélida lo apoya. Así que usted tiene que llamar a Joan del 786-209-597 para que ponga tecnología en tu casa o en tu negocio. Joan vino hace poco a trabajar acá y nos ayudó a hacer el show del 14 de febrero que hicimos en el patio. Bueno, también fue gracias a Joan de 365 Tech Security que pasó todos los cables de audio cámara por el techo. Así que ese reguero ya no va a existir más gracias a Joan de 365 Tech Security porque la tecnología va llegando a la casa de Maca gracias a Joan. 786, ahí va a aparecer 209-597. Nélida, te quiero recomendar también una dominicana para que te arregle el cabello. que se llama Luz, en Olga Nicole Salón. No, me digas que tú no vas a hacer eso. Qué rico. Bueno, si usted tiene algún tratamiento, un cambio de look, yo voy a convencer a Nélida para que vaya conmigo. La visita, la visita. Olga Nicole Salón. Cualquier corte de cabello, cambio de look, tratamiento vitaminado para tu cabello, puedes llamar a Luz al 786-317-6194 y siempre tienes descuento si dices que lo viste acá en la casa de Maca. Y los champús que yo tengo, que son con vitaminas, son excelentes. Yo estoy de acuerdo. Nélida, si a Nélida te vas a recomendar un lugar para que te comas un pollo muy lindo. El marito de pollo que me como yo, se llama Cornis Pero este es como el pollo de Polinesio El pollo de Polinesio, tú sí te acuerdas del pollo de Polinesio El pollo de Polinesio, pero eso es antepasado No, pero a mí lo vas a hacer Pero ese no es el pollo de Polinesio Acuérdense ese no es Pero mira, puedes ir a Polinesio ok, no te comes el pollo, pero ves los músicos, los cantantes Ahí sí estoy yo Ahí, sabes que esa es la casa En el chat este ¿Sabes que esa es la casa de Alfredito Rodríguez? Imagínate Va a estar allí el 11 de marzo Alfredito Rodríguez en Polinesio Pero también canta Rudy Lezcala También canta ¿Cómo se llama? Este Mauri Gutiérrez Ah no, imagínate Hay que ir El más cercano que tenemos Nélida para que vayas ahí y disfrutes y bailes y disfrutes que te gusta muchísimo la música como nosotros con Alfredito Rodríguez el 11 de marzo que es nuestro caballero nuestro eterno caballero de la música y de la canción en Polinesio ahí lo puedes ver Nélida Bueno, en Polinesio para eso sí pero para mí En el chat está todo el mundo muerto de la risa dice Claudia ay espera dice Claudia ay desperté a mi esposo la risota que tengo dice Heidi Sun Sun es que es única dice Anabel Dios mío me orino no me van a decir que a estas alturas voy a cocinar un divorcio porque eso fue cuando tenía 24 años que llegué a México acababa de llegar y una persona una muchacha me grita en la calle saliendo del hotel Nélida oye de donde tú me conoces tú fuiste la culpable de mi divorcio y yo y si por ver su novela por ver su novela no le cocinaba a mi marido y me votó ay me bueno Nélida cosa que yo yo me culpable mira dice Jenny ay Nélida así mismo seré yo porque eso es lo mío la bailadera y la gozadera la más me falta el coñac pues Jenny va a comprarse su botellita como esta te juro que voy a comprar una botella un traguito un traguito un traguito necesitamos un líquor y yo lo represento que se anuncia aquí un líquor un líquor necesitamos una botella de coñac te quedó claro que es un traguito si tío no una botella de coñac diaria yo voy a decir es culpa si no es cualquier coñac no el francés es coñac francés ese coñac al cabo de tantos años que yo lo he vivido tomando vi hace como 10 años un documental de Francia de la fábrica y explicó los campos que hay de toda la naturaleza que ellos usan para hacer ese coñac que todo es natural y que tiene unas propiedades increíbles para la salud y la principal es esa que me quitó todo ay ya que maravilla si no si yo te digo que voy para arriba el lío cada vez que me veo por los pies yo digo pero caballero si yo cuando tenía 24 años se me reventó esto era negro negro la avena se me reventó y los dolores eran tremendos y se me quita si señor Nelida ¿cuándo esto ¿cuándo cumples 91 años? el 2 de mayo ay mi soy tablina ahí mismo el 2 de mayo el 2 de mayo di en 1933 wow ay 2000 la edad de Cristo la edad de Cristo de más yo el 33 si señor ay déjame decirte algo nosotros tenemos una cosa que hacer estamos conectados ok ok dale 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 dilo tu no tú dale mi hermana mira que el día 3 el día 3 de marzo viernes en esta misma semana viernes 3 de marzo vamos a estar en Alfaro mi hermana mi hijo y este servidor vamos a estar ahí a partir de a partir de las 9 a partir de las 9 de la noche comienza el show o sea estén un poquito antes llamen reserven allí en Alfaro 786-426-7032 o 305-643-2151 343-2151 llame ya que le quedan poquita gente que aquello se está llenando de verdad que lindo vamos a estar los tres entre canciones poemas y recordando recordando algunos tiempos pasados de que empezamos a a deambular recordar y vivir así mismo así mismo Nelida nosotros tenemos personas cubanos emprendedores que nos ayudan siempre a regalarle a nuestros invitados y este es el caso de estos jabones que los hace Belkis estos jabones este jabón específicamente es de leche de cabra son naturales este es para ti ahí está el número por si usted quiere llamar a Belkis y pedirle algún jabón hacer un pedido 786-316-567 este es para tú voy a notar el teléfono porque si son no son muy ricos este es de leche de cabra pero los hay de miel de miel de café de chocolate de cúrcuma tiene muchas opciones pero este de cabra es cabrón en cualquier momento te levanta un viejo ahí no yo viejo para qué mira mira qué te pasa y por acá por acá tengo otro ¿a qué te voy a decir? oye ese collato yo lo pienso el collato debe tener alborotado todos los lugares todos los clubes donde se llega mira alborotado yo digo que yo Dios no me ha puesto millonaria porque sabe que al kilo uno un B20 tengo un grunghiate y me lo llevo para que me eche fresco que viejo que bueno está eso aquí un grunghiate y me lo llevo para que me eche fresco hay que bobo hace muy bien hace muy bien es mejor dar compota que fricciones y que si te dicen fresco vos me chacho ventilarse mira por acá tengo cortesía de mar y ella que pueden entrar ahí en su instagram o en su página web para que vean las cosas bellas que hacen este es para ti y dice escoge una persona que te mire como si fueras magia es un llavero para ti ay pero esto me encanta que lindo que lindo tú eres magia así mismo ese es el problema ese es la cosa no es ningún problema es ese tú eres magia eso no es problema al contrario este que bonito y por acá cortesía de Nelia Crafting esta jarra para ti ay tira eso con mi foto ay pero ustedes me han dejado ay tira jesucristo y con tu foto ahí tira eso ay que belleza esto tiene historia tira que bonita estamos felices muy felices porque hayas estado acá con nosotros una preguntita antes de perdiendo completamente tú sabes que voy para atrás en vez de en vez de voy a cumplir 50 claro claro así a ti tú nunca te has tirado un paracaídas ese fue el lío mío en México que me tiré un paracaídas ¿qué pasó? ¿qué te pasó? te empujaron ¿no? me empujaron mira el problema es que hoy mismo te voy a contar yo tengo las fotos y todo la revista que salió me dicen que María Félix va a ser motorista de tren que son las estrellas de México que van a ser cosas de hombre y que si fulana Silvia Pinal va a ser no sé qué y a usted la hemos cogido para acabar de paracaidistas ¿bueno? ¿está bien? me suben ahí arriba a la torre del entrenamiento de los paracaidistas cuando yo iba arriba me dice ahora pongo el equipo me pusieron el equipo me pusieron el todo me enlazaron la correa esa para la gente que se tiran ahí digo ay no pero yo no puedo yo estoy enferma el corazón ay ya tenía 24 años no yo no puedo hacer eso me cogí miedo yo quería que dice ah no todo el que sube por ahí tiene que bajar por aquí digo no pero yo no puedo hacer eso bueno tanto fue la discusión que el hombre me dice bueno mire vamos a hacer una cosa usted se pone en posición y se hace una fotografía y ya ay y yo digo ah sí está bien me puse en posición el tipo me empujó me tiró mira los senos se me por las poleas esas me llevaron los senos acá acercaditos yo se me inflamaron aquello fue horrible y entonces abajo me esperaban los paracaidistas conmigo en los brazos y aquello fue y yo buscando tierra y no había tierra pero que mal momento que horror malísimo eso no se hace eso no se hace y además con algo así tan no no si llega a ser verdad que estoy enferma del corazón te curaba ese día no me curaba o me mataba pero yo si te quiero decir que eso fue una experiencia para mí tremenda y me hicieron un reportaje de la revista casi es mía completa portada todo de la persia no no horrible hicieron una entrevista pero con poco me matan porque yo cuando me tiran que yo veo que yo no puedo pisar estoy en el aire con aquel para caída que susto Nelida yo tengo toda la foto Nelida muchísimas gracias por venir tienes todos nuestros seguidores que están ahí felices se han divertido muchísimo tienes el chat alborotado yo estoy feliz y ha sido un placer enorme para mí poder conocerte igualmente yo con ustedes tú eres encantadora ustedes han sido muy atentos y me siento muy pero muy orgullosa de estar con ustedes primero ha sido un momento rico que rico de verdad y lo único que quiero y pido y deseo que aprendan a vivir aprendan y aprendan a tener a Dios dentro de ustedes cuando usted se acueste cierren los ojos y piensen que Dios está ahí y Dios le va a dar la luz y va a decirle como digo yo tú me hiciste tú me acomodaste todas las riseras tú eres el que sabe quítame el dolor y se van y se van así es pero no la metas química que la química acaba con todo eso porque destruye lo que Dios dio hay muchos patrocinadores nuestros que ya que ya nos están escribiendo muy agradecidos por tu visita Nélida Nélida escoge un lugar por favor de la pared a ver cuántas cosas cuántas lindas dime ok mira Nélida por acá por acá acá en este lugarcito acá puedes escribir lo que tú quieras lo que hayas sentido ahí ya está muchas gracias a todas las personas que han estado en el chat que han compartido que han dejado su comentario que han dado su like la verdad que sí la hemos pasado muy rico como cada noche una noche diferente yo feliz y un placer enorme poder conocer a Nélida Ponce estoy muy 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 feliz y nada usted siga compartiendo siga compartiendo porque además Jean Michel siempre me ha hablado de Nélida y de su hermano de Abel yo conocí a Abel cuando era muy niña porque yo iba a las grabaciones con mi mamá y siempre tengo ese lo que recuerdo de Abel es eso siempre tan buena gente tan siempre siempre Abel era era increíble también era un director que no se ponía bravo con nada una vez estábamos haciendo te cojieron te cojieron ya tú sabes mira se lo llevaron todo a Maxi y a Jan no nos dejaron nada no a ver cuando estábamos haciendo el mayor una vez estábamos con un problema de que Julito Martínez y este este otro muchacho como se llama que el actor era un niño en aquel momento tenían que hacer a caballo una conversación y entonces estaban todos los técnicos y decían Mungo mira el tiempo sacaba por cualquier cosa te das cuenta no tiene nada y si tú lo pones a ellos caminando para allá y después lo grabas el voiceover como en las películas Mungo tú eres un genio mi hermano tú eres un genio eso era eso era eso era Nelly a ver que escribiste por acá no sé porque el espacio no sé no me no pero bien me he sentido ese me he sentido feliz feliz de conocer tan lindas personas bendiciones bendiciones para ti usted muchas gracias muchas muchas gracias me han elevado el espíritu no tú a nosotros tú a nosotros sí señor sí señor sí señor oye nos vemos el jueves a las ocho y media muchas gracias por estar ahí besos nos vemos a las ocho y media el jueves gracias así mismo así mismo yo se lo digo a mí qué bonita por eso para Miami porque somos Miami TV porque somos Miami TV porque somos Miami TV yo sí sé que es lo que viene Miami Miami que está en la casa de Maca está afuera yo sí sé que es lo que tiene Miami que la gente va llegando y se queda yo sí sé que es lo que tiene Miami que está en la casa de Maca está afuera Porque somos Miami TV